Te dejo un beso al terminar el breve tiempo junto a ti Y siento frío al caminar si no te siento junto a mí La noche es triste si no estás, sin ti no tengo dónde ir Andar sin ti no quiero más, voy a dormir Tal vez mañana pueda volverte a ver Sentirte alivias mi soledad Tal vez mañana me vuelvas a ofrecer la verdadera felicidad Y si algún día logro ser único dueño de tu amor Y libre al fin te pueda ver De quien te lleva hacia el dolor Entonces todo cambiará Habrá vencido la razón Y para siempre vivirás En mi canción Tal vez mañana Pueda volverte a ver Sentirte alivias mi soledad Tal vez mañana Me vuelvas a ofrecer La verdadera felicidad Y si algún día logro ser único dueño de tu amor Y libre al fin te pueda ver De quien te lleva hacia el dolor Entonces todo cambiará Habrá vencido la razón Y para siempre vivirás En mi canción ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias por ver!